Música Emergencia 911 Sí, disculpen, entró a robar aquí en la casa de un vecino Eh, dígame la edición En pasaje comandante Rosales, 1055 Señor, eh, ¿estarían los sujetos ahí? Sí, ahí está en un carrito, en esa casa no hay nadie Ahí están las cosas de la casa nomás Bien, señor, ya le enviamos el mom, ¿eh? Bueno, gracias, hasta luego Se llevó a cabo un procedimiento en jurisdicción de la comisaria de sección del Quinta A esa hora entra un despacho al centro de monitoreo de la Dirección General de Prevención Ciudadana Dando cuenta de que había personas sospechosas merodeando a la altura de calle Ecuador al Mil Jurisdicción de la comisaria de Quinta Desplazados los móviles, sorprenden en el pasaje Rosales a dos individuos de 20 años de edad Que estaban saliendo de un domicilio llevando electrodomésticos Estas personas intentaron darse la fuga en un carro tirado a tracción de sangre Son alcanzados por el personal policial, reducidos y recuperados los elementos que habían sustraído En eso aparece el dueño de casa, una persona de 58 años de edad Que había salido de su domicilio y había sido llamado por los vecinos Y reconoció los elementos sustraídos como de su propiedad Acusando a estas personas Los dos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Nominación Con los secuestros y presentados el día de la fecha Sobre todo lo que haced Gracias a todos nuestros amigos